Muy bien, nos vemos bien. Creo que me sentí muy seguro. Fui el candidato que dio las mejores propuestas. Fui el candidato que pudo transmitir seguridad, certidumbre y confianza. No tengo la menor duda que ganamos el debate. Así es. No tengo la menor duda que vamos a ganar el siguiente debate.